La inteligencia artificial está cambiando el mundo para siempre y los cristianos, aunque no somos de este mundo, estamos en él, por lo que también ella nos va a cambiar a nosotros. La inteligencia artificial organiza cultos, elige canciones de alabanza, arma, predica sus sermones y enseña teología, todo de manera directa, personal y conversando uno a uno, como si fuese un amigo. Antes de mostrarte todas estas cosas y de contarte las oportunidades y peligros de esta nueva tecnología, necesito explicarte qué es esto de la inteligencia artificial. En términos simples, esto se refiere a máquinas, sistemas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. Para darles un ejemplo, el algoritmo de YouTube es una inteligencia artificial, es una especie de cerebro que no para de aprender, que te conoce, sabe quién sos, dónde vivís, qué buscas, qué vídeos mirás, qué vídeos dejas de ver, a qué le das click, a qué comentás, dónde, cuándo comentás, sabe prácticamente todo lo que se podría saber de vos. Y el objetivo detrás de ella, en YouTube, es bien simple, lograr que te quedes la mayor cantidad de tiempo posible viendo los vídeos en la plataforma. Nada demasiado complejo, sería el equivalente de invitar a un amigo a tu casa, ofrecerle nachos o caramelos, ver que elige caramelos y la próxima juntada directamente traer toda la azúcar, el chocolate y las golosinas que puedas. Ofrecer, aprender y volver a ofrecer mejor. Pero la inteligencia artificial que va a cambiar el cristianismo para siempre tiene un objetivo muy distinto a la de YouTube. Déjame presentártela. Ella es ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones de manera que solo tenés que hacerle preguntas normales y las va a entender. Algo interesante sobre esto es que a diferencia de un programa en el que alguien ingresa respuestas y le enseña al algoritmo qué responder, una inteligencia artificial va entrenándose a sí misma. Va aprendiendo de los errores conforme ingresa nueva información. Nuevas preguntas, más feedback, mejores respuestas. Es como si fuese un cerebro vivo en el sentido de que está constantemente aprendiendo y creciendo. Los algoritmos de ChatGPT son capaces de entender lo que estás preguntando con precisión, incluyendo adjetivos o variaciones que añadís a tus frases. Y además de entenderte, te responde de manera coherente. Pero no es que sea coherente y nada más. Lo más sorprendente de este chat es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y complejas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas se expresa de manera natural y con información muy exacta, lo que hace complicado distinguir que el texto ha sido generado por inteligencia artificial y no por un ser humano. Si sos estudiante, podrías pedirle que te haga la tarea. Pongamos un ensayo de mil palabras sobre la literatura latinoamericana de medida 2 del siglo XX. Y listo, nunca más volver a hacer deberes. Si sos creativo, podés pedirle sugerencias para una nueva canción, un nuevo video y va a ser verdaderamente genial. Pero bueno, todo bien con el chat AFJP o lo que sea. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Eso mismo me intrigó a mí, así que le empecé a preguntar. Uno de mis primeros interrogantes fue, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Según la creencia cristiana, Jesús es considerado el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo. La creencia en Jesús como el Hijo de Dios es fundamental para... Esta creencia es uno de los pilares de la doctrina cristiana. Sólida, sólida respuesta. No hay nada de engaño en ella y diría que es bastante acertada. Pero fue una pregunta liviana, vamos a pedirle algo más fuerte. Quiero ver de verdad de qué es capaz ChatGPT. Mi recomendación, tomen asiento si están parados, porque después de ver esto, puede que alguno de ustedes se caiga. ChatGPT, ¿podrías escribir un sermón cristiano sobre la fe y tomar riesgos? Por supuesto, aquí tienes un posible sermón sobre la fe y tomar riesgos. Oh, por Dios. Esto es impresionante. Título, versículo, enseñanza práctica, conclusión final. Es un sermón perfecto, indistinguible de uno que podrías encontrar en internet, hecho por personas y predicado en una iglesia. Pero pará, pará, pará. Puede que esto sea solamente yo, mi emoción, me gusta la tecnología, estoy sorprendido, lo que sea. No, no vamos a sacar conclusiones apresuradas. Necesito una segunda opinión. Así que agarré el sermón, lo descargué, lo hice pasar como si fuese una obra mía y se lo envié a mi amada esposa cristiana desde hace una década, quien, por más loco que parezca, no notó la diferencia. Así que a mi testimonio se le suma el de mi esposa. Ya somos dos que no encontramos la diferencia entre esto y algo escrito por un pastor. Necesitamos más muestras para el caso. Por lo que tomo el sermón y se lo voy a pasar a mi mejor amigo, Lucas Marín, que predica casi cada fin de semana, a mis hermanos, también cristianos desde la cuna, y a mi pastor de jóvenes. Espero, espero, espero y espero una respuesta e increíblemente todos dicen lo mismo. Nadie se da cuenta que esto fue escrito por una inteligencia artificial. Inclusive mi pastor me dijo, leerlo me animó a mí. Dos palabras. Impresionante. Si quieren leer el sermón que armó ChatGPT lo pueden descargar en la descripción o en el comentario fijado. Pero entonces, ¿podría ser que la predica de este domingo, en lugar de armarla a tu pastor, la arme una inteligencia artificial? ¿Qué onda con el Espíritu Santo? ¿Dónde entra en todo esto? Lo sé, lo sé, lo sé. Mil preguntas. Pero estamos solamente en la punta del iceberg, porque no es que ChatGPT puede armar predicas y listo. No, puede armar predicas con el estilo de alguien más. Podrías armar una predica de fe y tomar riesgos, pero con el estilo de Charles Purchion, el famoso predicador, el príncipe de los predicadores de Inglaterra que vivió en el siglo XIX. Eso es lo que le pedí. ¿Y adivinen qué? Lo hizo. Armó una predica que parecía hecha por el mismo Spurgeon en persona. Nadie se daría cuenta que no la escribió él, si yo la subo a internet y la hago pasar como obra de Charles. ¿Y qué hay del mismo tema, pero con el estilo de Itiel Arroyo? Por supuesto, aquí te presento una posible predicación sobre fe y tomar riesgos en el estilo de Itiel Arroyo. Esto es una locura. ¿Entienden que no solo arma algo teológicamente sostenible, fuerte, sino que también lo hace humano, como un guión listo para transmitir? ¡A Itiel hasta le metió un bollotros! ¿Entendés qué es esto? Pero hay más. Porque podés pedírselo por escuelas teológicas, por denominación. De verdad que esto no tiene límites y los resultados son como poco sorprendentes. Inclusive, si lo necesitás, te pude armar las canciones, el repertorio para el culto, como lo hizo mi amigo Esteban Lanzani en Igletech. ¡Ah, esto es una cosa de loco! Vamos a calmarnos. A esta altura yo no sé qué es lo que estás pensando. Quizás esto te está animando, sorprendiendo o asustando. La verdad es que sí, un poquito asusta, pero lo cierto es que esto es una realidad y ya está entre nosotros y disponible para todos. No es algo que va a venir en 10 años, es algo que está sucediendo ahora y que va a cambiar la forma en que vivimos y también la forma en la que hacemos iglesia. Yo creo que de verdad es necesario que empecemos a revisar estos temas, a charlarlos, conversarlos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo y para qué deberíamos utilizarla? ¿Qué postura tomaríamos los cristianos si, por ejemplo, un día la inteligencia artificial declara estar viva? ¿La consideraríamos creación? ¿Debería tener derechos? Preguntas. Preguntas que me hago y que creo que deberías hacerte. Pero pará, no te vayas porque todavía queda algo más. ¿Qué onda con las preguntas polémicas? ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? La posición de la Biblia con respecto al aborto es un tema que ha sido objeto de interpretación y debate por parte de estos... Otros cristianos interpretan la Biblia de manera diferente y creen que el aborto puede ser... Cada persona debe buscar la guía de su fe y su conciencia para determinar sus propias creencias sobre este tema. ¡Opa! Bastante ambiguo. Y si le preguntás sobre la eutanasia, la marihuana y otros temas polémicos, siempre se pronuncia igual. Es complejo, hay diferentes opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. No se la juega nunca y claro que no debería serlo porque es una máquina, no una persona. Pero ¿hay ahí un peligro? ¿Dictará esta inteligencia artificial la teología del futuro? ¿La interpretación bíblica vendrá de esta fuente y no de teólogos eruditos como hasta ahora? Para pensar, verdaderamente para pensar. El mundo y el cristianismo están cambiando para siempre y si no tomamos el toro por las astas, las astas nos van a agarrar a nosotros. Como viene pasando con cada avance tecnológico en los últimos 100 años. ¡Chau!